Cayo uno, cayo uno Agarra el arma mas rapido Agarra, ahi va, ahi va Buena, buena ¿Lo remataste? Este lado, este lado Buena Me noqueo la caida muchach que perra ¿Cuántos mortos? No me tome una buena Ah, la escucho yo arriba Ahí va ¿Lo disparamos o no? Está muy bueno Está aquí cerca muy Mira, adelante Ah, que perra madre Oye, guardalo, guardalo, guardalo ¿Cuál, cuál? Ahí va, ahí va, ahí va, mira Vos lo tenes mas cerca creo Ahí viene Ah, han muerto los dos No te creo No veo a nadie Es que se lo hizo ahora No era ahí Ah, aquí está B Un campero Sí, se filó, se filó, se filó Lo va a parar encima Lo salió No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Ese pendejo se va a morir por pendejo Se muere, se muere, se muere Vamos, se muere Ay, se murió Está adentro Está adentro, está en una esquinita Está en una esquinita En una esquinita estaba Para nada Queda uno ahí Muertos, muertos, muertos Parece un Que madre Que paja Mira Tiene cruzando acá, cheque Con acá en la cabeza Está adentro ¿Quién tiene revivido? Ah, yo, yo Aquí estoy con el cuate, aquí estoy con el cuate Ya te escucho, te escucho, te escucho Todavía lo maté Cuidado No 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 Y te vas a cazar esto. Aquí hay uno, aquí en mi. Plata. Creo que fue a revivir Hay que tener pulso criminal para darle desde aca Robert no queres una granada Oh hola que bueno Ya me tiro la ayuda No ¿No tienes humus? No ¿Moquea otro? Buenisimo ¿Por donde? ¿Por donde? Estos bloqueados Estos muertos Muertos No 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 Tenemos un K 強 σ Tengo aquí A ver si estas descaso en el monte Uff que buena mire muchacha Iba corriendo ese guato ahí No les quedo allá ch** Queda uno Dos, queda Muerto Falta uno ¿Tienes el otro ahí? Que es de tu lado creo que esta Uy viene gente Te llevan pete Muerto 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 No quedo otro No quedo otro No quedo otro Están dos Creo que los eran los de las cuatro Si Fuentes Un 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 Te pegué en muerto, sí. Bien, bien, bien. Ay. Se queda uno, vamos. Más, más, más. Ay, no llego, creo que no llego. Creo que no llego. Aquí, miren, aquí, miren. No, 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 no llego. Ay, aquí está. No llegué. Le tiro una de zona. No, ¿qué también? Tirales, tirales. No tengo para tirarles, nada. Ah, aquí está el otro, miren, muchachos. Cabal, cabal, y llego la de eso. Ahí está. Ah, qué paja que no cayó. Ah, qué paja que no llego. Ah, qué paja. Tiene el revividor, tiene el revividor 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 Tiene el revividor